y azul las monedas que tiran los árbitros en dalas se empató a dos en el cotton ball frente a la juventus con dos goles de el área grande llegó un pelín fort le esconde el balón rafiña la vida de la vida de los que junto a la escuadra derecha desde el punto de penalti remate pase rechaza eric se ha quedado el chute es bueno arriba por encima el travesaño de la portería de ter stegen muy fina centra rafiña rechaza la rafiña rafiña carga la pierna rafiña la pone de nuevo para dembélé va a marcar de mélez que golazó del mosquito gol de usman dembélé 40 de la primera parte él se lo guisa él se lo come cuarto gol en los estados unidos para usman dembélé minuto 40 marca el mosquito new york red bull 0 barcelona 1 este es el dembélé que nos gustaría ver el remate de nuevo de edick garcía se va a la escuadra se le escapa coronel balón para araujo le la uña se le ha encontrado el estilo pero le faltó pero se ha hecho futbolista profesional pera directa pedri posición correcta ahora de levandos y el balón de alba equivocado ahora sí tendría que haber rematado el propio alba creo creo que tiene bueno hay balón para levantos que es lo típico mira se ríe porque es es que es lo típico que pasa cuando están jugando agua memphis ahora que sale ahora ojo que se confunde depay que va a marcar gol gol de memphis depay mal entendimiento hombre no es lo mismo que aquel gol que marcó samuel letón en un clásico con aquel fallo entre iker casillas y roberto carlos pero se le parece bastante marca memphis el segundo gol no se han entendido milis y el guardameta miera y lo aprovecha el extraordinario